Los lugares de comida rápida más asombrosos de este mundo Una gran parte del atractivo de la comida rápida es el hecho de que casi seguro que nuestras hamburguesas, tacos o bebidas a base de café favoritos tendrán el mismo sabor sin importar en qué parte del mundo estemos Lo mismo puede decirse de las ubicaciones de los restaurantes que están construidos y diseñados para verse y sentirse similares en todo el mundo Pues tan solo piensa en Starbucks y sus cómodos sofás o los inconfundibles arcos dorados de McDonald's que llaman desde la distancia Sin importar qué tan lejos estés de casa, estos seguirán igual Sin embargo hay algunos lugares de comida rápida muy divertidos y extravagantes en todo el mundo que se oponen a la tendencia de los establecimientos convencionales de la cadena Es por eso que hoy a la Ruta de Variedad te presentamos algunos lugares más asombrosos de comida rápida Burger King en la Casa de Frankenstein En las Cataratas del Niágara se encuentra un muy peculiar Burger King Pues las Cataratas del Niágara son una maravilla natural Tienen tres enormes cascadas ubicadas justo en la frontera entre Ontario y el estado de Nueva York Pero hay otra razón importante para visitar este sitio turístico Pues Clifton Hill, Ontario alberga una de las casas más singulares de Whopper Este restaurante está nexo a la Casa de Frankenstein Una atracción estilo Casa Encantada que cuenta con su propia montaña rusa en la azotea La única en Canadá Y la Frank & Custer Al lado encontrarás Ripley Believe It or Not El peculiar museo dedicado a las hazañas más increíbles de la humanidad Suena bastante cool, ¿no? Si tienes planes de visitarlo, ten en cuenta que este Burger King está a solo 30 minutos en auto de Buffalo, Nueva York Y si tiene problemas para encontrarlo, tan solo busca el Grand Frankenstein dándole un mordisco a una Whopper Él te mostrará el camino Avión de McDonald's La isla norte de Nueva Zelanda guarda innumerables tesoros como el resplandeciente Lago Taupo, Frondosos Bosques y el Parque Nacional Tongariro Pero también alberga uno de los 10 McDonald's más geniales del mundo Y francamente, está super cool Mira, esta hamburguesa está ubicada en un avión de 20 asientos, un Douglas DC-3 Que fue construido en 1943 Este avión funcionó como avión de pasajeros, luego como fumigador y dejó de operar en 1984 Cuando terminó su carrera de aviación, se colocó en el estacionamiento de Airplane Car Company de Taupo como elemento promocional Entonces, 6 años más tarde, este lugar se transformó en una franquicia de McDonald's con avión y todo Y si bien encontrarás el edificio familiar de McDonald's, puedes optar por comerte tus McNuggets dentro del avión E incluso ver la cabina original que está protegida con una pantalla También en este McDonald's encontrarás una línea de tiempo con la historia del avión y los pilotos que alguna vez lo volaron Cajita feliz gigante de McDonald's Cuando éramos niños, todos les rogábamos a nuestros padres que nos llevaran a McDonald's por una sencilla razón La cajita feliz, ¿no? Y hay algunos de nosotros que todavía les encanta de adulto Porque esta merienda trae una hamburguesa, papas fritas y un juguete que cuando éramos niños yo me acuerdo que estaban super cool Esta hace una combinación inmejorable, por lo que es natural que la comida icónica inspirara al equipo detrás de esta ubicación de Dallas A convertir un viejo Mickey D's normal en un Happy Meal gigante Y aunque fue remodelado en 2018 y ahora tiene un exterior bastante moderno y sobrio Vale la pena recordar sus días de gloria Desde el exterior, los comensales podían admirar una caja gigante de la cajita feliz Decorada con personajes clásicos de McDonald's como Ronald McDonald y Beardy the Early Bird Así como un Big Mac gigante y papas fritas En el interior tenían un enorme lugar de juegos donde los niños podían pasar horas mientras sus padres descansaban en mesas de caoba Y contemplaban el papel tapiz de Ralph Lauren Tal vez incluso olvidando dónde estaban por un momento Sin duda, fue una gran idea Tienda de contenedores Starbucks Esta llamativa ubicación de Starbucks es la primera fabricada con contenedores de envío reciclados en la región de Asia Pacífico Se inauguró en el otoño de 2018 en el Hawa Lane Bay Mall, aún sin abrir Y cuenta con un servicio de autoservicio de Starbucks y acogedoras áreas para sentarse La tienda tiene dos pisos de altura y está compuesta por 29 contenedores de envíos usados Como parte de la iniciativa Greener Stores de Starbucks Cuyo objetivo es diseñar y operar ubicaciones sustentables en todo el mundo Esta tienda fue diseñada por el renombrado arquitecto japonés Kengo Kuma Quien ha dirigido proyectos tan impresionantes como el Museo Hans Christian en Dinamarca Y quien también diseñó la tienda Starbucks Fuqua y Starbucks Reserve Road Street en su país de origen Para esta ubicación particular de Starbucks, Kengo recurrió a estructuras tradicionales chinas y cafetos en busca de inspiración Y fue la primera vez que utilizó contenedores de envío para un diseño Pizza Hut y KFC junto a las pirámides Giza Las pirámides de Giza son parte de muchas listas de deseos y con razón Estas tres magníficas tumbas fueron construidas hace unos 4.500 años y son símbolo del antiguo reino de Egipto Según National Geographic, el primer proyecto piramidal lo inició alrededor del año 2550 a.C. El faraón Keops y su gran pirámide es la más grande, a 481 pies sobre la meseta Su hijo, el faraón Kefren, estuvo a cargo de la segunda pirámide alrededor del año 2520 Y su necrópolis también incluía la espectacular Esfinge El faraón Menkaure construyó la tercera y más pequeña pirámide alrededor de 2490 a.C. Este fantástico complejo también cuenta con un palacio y templos que todavía hoy desconciertan científicos e ingenieros ¿Cómo pudieron los antiguos ejércitos construir tumbas tan monumentales con la tecnología de la época? Pues no es de extrañar que estemos fascinados por estas religias que acogen cada año a más de 14 millones de personas Muchos de estos viajeros se sorprenden al saber que el sitio ecológico está bastante cerca del paisaje urbano del Cairo Hasta el punto que hay un dúo KFC Pizza Hut justo afuera de las necrópolis ¿Quién hubiera pensado que comprar pollo frito y subir a la azotea ofrecería vistas inmejorables de estas maravillas históricas? Seaside Taco Bell Aclamado como el lugar de Taco Bell más hermoso del mundo, este local de tacos se encuentra justo frente al océano en Pacífica, California El restaurante no solo ofrece magníficas vistas de la playa y te permite comer mientras escuchas el sonido de las olas rompiendo Sino que el edificio en sí es bastante bonito Esta ubicación de Taco Bell fue rediseñada en 2019 y transformada en una cantina de Taco Bell Con un exterior de madera rústica, espacios para estacionar tablas de surf E incluso una acogedora fogata para mantener calientes a los clientes en estas tardes bulmorosas del área de la bahía Los comensales también pueden optar por comer en el área para sentarse al aire libre, disfrutar de la brisa fresca Y tal vez esquivar uno o dos pájaros que podrían intentar robarte tu taco con un bocado Otra cosa muy interesante es que este lugar también vende alcohol, lo que significa que los tacos se pueden combinar con una cantina margarita o sangría congelada Así que si se te antojan tacos, playa y alcohol, este es tu lugar Y bueno, esto ha sido todo por hoy, cuéntanos cuál ha sido tu favorito porque en nuestro personal ha sido el avión de McDonald's Si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y darle like ya que esto nos ayuda un montón Muchísimas gracias nuevamente por ver el video, esto ha sido todo por hoy, esto fue la Ruta Variedad, nos vemos en la próxima Adiós, chao chao